¡Hola! Me da mucho gusto que estés conmigo de nuevo hoy aquí en mi canal. Hoy te traigo un nuevo video súper, súper bonito y especial para mí. Es una mega colaboración con varias de mis amigas youtuberas. Ustedes ya las conocen, pero si no, yo aquí abajito les dejo los links para que pasen a ver sus videos. También les tenemos la primicia de varias paletitas de la marca Tango con las que hicimos estos maquillajes que traemos. Te invito también a que te quedes al final del video porque les tenemos una gran sorpresa. Voy a comenzar utilizando el HD Primer de la marca Tango. Este lo voy a estar aplicando sobre todo el rostro. Tiene mucho tiempo que yo utilizo este primer y es de los que más me gustan. Después voy a pasar a aplicar un primer sobre todo el párpado para unificar el color. Para unificar también el color del párpado voy a estar utilizando la nueva paleta Forever Nude de la marca Tango. Que está súper, súper bonita y súper completa. Miren, vienen dos iluminadores, viene rubor, viene un polvo compacto y viene uno para hacer contorno. Voy a estar utilizando el amarillo y voy a estar sellando todo el primer. La verdad es que estas paletas están súper bonitas y ya casi llegan a las tiendas de Tango. Estas paletas las estamos sacando como una primicia. Yo sé que les van a encantar porque miren, el diseño es muy bonito, súper original y es muy compacta. La puedes traer en tu bolsa sin problema. Para mi color de transición voy a estar tomando este contorno en tono café. Este lo voy a estar aplicando en la cuenca del párpado. Después voy a pasar a tomar un jumbo, puedes utilizar cualquier jumbo. Este jumbo va a ser como una prebase. Y la voy a estar aplicando en la almendra del ojo. Voy a pasar a difuminar ese jumbo que apliqué. Estoy utilizando también todas las brochas de Tango. Ya que estamos así y que parece que salió un manchón, vamos a volver a tomar la sombra o el contorno y voy a seguir difuminando. En este maquillaje el chiste es difuminar y difuminar y difuminar. Después voy a pasar a tomar esta paleta que está súper súper bonita. Es de 40 sombras y todas son de la marca Tango. Voy a estar utilizando esta que es en un tono como vino. Voy a humedecer mi pincel previamente. Voy a estar utilizando también esta paleta que se llama Bad Romance de las Naked Way de Tango también. Y voy a utilizar, déjenme le quitar los aplicadores. Voy a estar utilizando esta sombra de aquí que es como en un tono moradito. Voy a tomar también esta sombra de aquí que es como un tono amarillito. Voy a estar utilizando también el Matte Liquid Liner de la marca Tango que dice que es 24 horas. Y es a prueba de agua, es waterproof. Entonces voy a hacer mi delineado como siempre lo hago. Voy a estar aplicando una capa de Rimmel. Ya saben que yo siempre uso como que el mismo Rimmel. Y este me gusta mucho su cepillito. Voy a estar utilizando como base de maquillaje la BB Mate Perfect Foundation de Tango que se llama Real Fit. Y ya saben que a mí esta BB Cream me funcionó muy bien. También voy a estar utilizando esta brocha Kabuki igual de Tango. Voy a estar utilizando también este corrector doble. Este es también de Tango en el número 01. Es un color como muy amarillito. Y este lo voy a estar aplicando en el área de las ojeras. ¡Gracias! 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 Para sellar todo mi maquillaje voy a estar utilizando este polvo suelto de la marca Tango. Se llama Luz Power. Y este es en el 02 Natural. Este polvo es muy parecido al Banana Ben Nye. Lo voy a estar aplicando, miren. Lo puse aquí para que sea más fácil. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a volver a tomar mi Jumbo y lo voy a estar aplicando debajo de la línea de las pestañas. Voy a volver a tomar la sombra que puse en la almendra del ojo y la voy a estar compactando debajo de la línea de las pestañas. Voy a pasar a tomar mi brochota de Tango y voy a quitar el exceso del polvo. Amo esta brocha, es súper grande. Abarca, miren. Abarca media cara. Y súper suavecita. Y para sellar todo el maquillaje voy a estar utilizando este All Matte Plus Shine Control Powder de la marca Tango que también es súper grande. Este es en el tono 01. Voy a volver a tomar esta hermosa paleta que de verdad es que me gusta mucho el diseño, es muy muy bonito. Y voy a volver a tomar el tono de contorno y ahora sí voy a hacer el contorno. Voy a estar utilizando esta brocha que también es de Tango. Esta es para polvos, pero yo la voy a ocupar para hacer el contorno. Voy a difuminar muy bien. Voy a estar utilizando estas pestañas postizas que también son de Tango. Son las número 28, que son muy bonitas, son como tipo estrella. No son tan dramáticas, pero siento que para este maquillaje van a quedar súper bien. El color que voy a estar utilizando también es el de la paleta, es este. Es muy muy bonito y bastante pigmentado. Voy a utilizar esta brocha que también es de Tango. Hoy es súper bonito. Es como un color que nos queda a todas las chicas. Yo sé que hoy parezco risitos de oro, yo lo sé, pero ahorita me quito la diadema. Está súper bonito. Voy a comenzar a hacer mis cejas. Ya sé, ya sé que no me las voy a hacer tan marcadas ni tan picudas. Sí, leo todos sus comentarios, todos. Voy a tomar esta sombra y esta sombra y las voy a estar mezclando. Ay, mis cejas nunca me quedan bien. Me queda bien una pero la otra no. No sé por qué. Ya he ido a que me las arreglen para que no me regañen. Ya, ya fui. Pero nunca me quedan bien, no sé por qué. Voy a estar utilizando este primer para cejas, igual de Tango. Este lo voy a estar aplicando encima de la sombra que apliqué para que no se mueva nada y ahí se queden en su lugar. Es como una cerita. Voy a tomar el hermoso iluminador que hoy. Los de verdad, los dos están súper bonitos, miren. Se los voy a... Ay, ya se me calla. Se los voy a swatchear, miren. Ay, de verdad es un color bien bonito. Y este es el otro para que lo chequen. Bien bonitos. Yo voy a tomar este que es como más rose gold, es más clarito. Y este lo voy a estar aplicando en las partes altas del rostro. Para los labios voy a estar utilizando este labial indeleble de los Stay With Me Long Lasting Lip Gloss de la marca Tango. Es un color como uva y siento que le va muy bien a los ojos. Entonces vamos a estarlo aplicando. Y pues así es como quedaría este maquillaje. Miren, déjenme aquí en toda la cinta. Ahora sí me peiné para que no me regañen también. La verdad es que me encantó cómo se ve. Bueno, en lo personal a mí sí me gusta mucho. Siento que es como más un maquillaje para la noche porque es un poquito más cargado. Miren, así se ven los ojos. Y el labial es un color bello, bello, bello. Y bueno, les tenemos una sorpresa. Todas las chicas de Tango o las niñas Tango más bien y yo les tenemos una sorpresa con la marca Tango. Y es un sorteo que estamos haciendo. Y les voy a pasar las bases del sorteo. Estén bien atentas a las bases del sorteo para que no se vayan a equivocar y usen todo lo que les estamos dando. Ahí les van. Ahí les van las bases del sorteo para que estén muy atentas y sigan todos los pasos, por favor. Deben estar suscritas a los 7 canales de las chicas que estamos colaborando. Deben de estar suscritas, por favor. También deben de compartir este video en Facebook con el hashtag BellaConTango. Aquí abajito se los voy a dejar. También tienes que darle like a la página de Tango en Facebook. Y aquí abajito también en la cajita de comentarios ponme ¿Cuál es el producto que más te gusta de Tango? ¿Y cuál es el producto que más te gustaría probar de Tango? ¡Ojo niñas! ¡Ojo! Este sorteo solamente es nacional. Y los chicos de Tango van a hacer el sorteo. La ganadora se va a dar a conocer el 15 de septiembre a las 11.59. Ellos en su página van a anunciar a la ganadora. Entonces, ya les di las bases. Por favor, vayan también con mis amigas con las que estoy colaborando que saben que son mis súper súper amigas. Déjenles un comentario que van de mi canal. Y bueno, les deseo mucha mucha suerte. Son muchos regalos los que nos está dando Tango para ustedes. Solamente habrá una ganadora de todos los canales porque son bastantes cositas. Entonces, para que no se me vayan a confundir, solamente va a haber una ganadora. Y ya les dejé las reglas del sorteo. De todas maneras, en la cajita de información les voy a dejar todas las reglas del sorteo. También les voy a dejar los links para que pasen a ver a mis amigas. Por favor, déjenle su buena vibra. Y si te gustó este video, ya sabes, compártelo, dale like, suscríbete al canal y coméntame. Nos vemos pronto. Besos.